El campeonato está bien, gracias a Dios, hay 10 equipos, jugarán todos contra todos, clasifican los 8 primeros, será una ronda eliminatoria donde clasificarán 4 semifinal y final, la gente está contenta, el campeonato es un nivel más o menos medio, no es un nivel competitivo, es un nivel bacano, sabroso, recreativo, donde juega el barrigón, el flaco, el inactivo, bacano. Sí, con ayuda de Dios, los partidos son martes y jueves, 8 y media, 9 y media y 10 y media aquí en la Polideportiva del 1 de mayo, el día jueves hay programación, 8 y media, 9 y media y 10 y media, por aquí los esperamos, al gremio de mensajería y al gremio de comerciantes de Barranco Bermeja.